¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar jugando con un creador de contenido que ustedes me pidieron. Hice una encuesta en la pestaña de comunidad en mi canal y les pregunté qué creador de contenido querían que trajera al canal que no tuviera mucho público. Muchos de ustedes dijeron a Alverelli y pues nada chicos, él es un diamante y hoy vamos a poner a prueba si un diamante puede sobrevivir en gran campeón. Recuerden que es una gran diferencia ser un diamante a ser un gran campeón. Chicos, no olvides ocupar el código MYSTICARMEYT en la tienda de Rockleague para poder ayudarme y sin más que decir, comencemos con el video. ¡Vamos allá! Si quieres comprar ítems de Rockleague a un precio muy barato, ve a p2pah.com y no olvides ocupar el código MYSTIC para obtener un 3% de descuento. Link en la descripción. Bueno y antes de darle, pues a ver, preséntate a la comunidad. ¿Quién eres? Bueno pues me llamo Alverelli, soy streamer en Twitch y desde hace poquito, la verdad, empecé en mayo. Pero bueno, pues tengo una muy buena comunidad y la verdad es que le estoy poniendo muchísimas ganas a esto y va todo super guay. Pues Alverelli, primera partida, vas a jugar a Norteamérica. ¿Cuánto ping te va? Pues irá a lo mejor a 150, a 200. Si va a 200, me cambio a... No, no, a 113. Me las puedo apañar, lo importante es que te vaya bien a ti. No igual. Dale, saque. Buena. Espérame. Bueno. Tuve que ir por el balón, creí que se llegaba por el bus, pero bueno. Te queda incómodo, puedes llevarle. Buena. Vale. Síguela, al pase. ¿Ojito? Tranquil. ¿Estás nervioso? Eh, un poquillo. Vale, te la des, te la des. No tengo bus. Pero miren, me llevo los dos. Ahora, puedes ir tú. ¡Oh, autowall! Casi. Uy. Tranqui. Oh. Me gusta como le digo tranqui y viene con todo. Sí, sí. Saltaron los dos. Nos sirve. Albert Eli. Cool. Nice. Tuya, tuya. Te la he querido ahora a ti, el que te vio enfrente. No, no, tranquilo, tranquilo. Mi objetivo de este video contigo es al menos ganar una partida en GC. Oh, te deje solito. Aunque sea de que te hagas tú ahí, bueno, perfecto. Vaya pase le he dado. Sí. Ese tipo de toques son los más letales acá. Porque la gente no la va a fallar. Ah, se viene jugada aérea. Oh. ¿Vas? ¡Ojo, gol! No te preocupes, ya llegué yo. Buena. Buena, muy buena. Vale, me lleva la asistencia. Buen pase. Fake. Flick. Buena, buenísima. No, no me las puedo llevar. Cuidado, eh. Eres último. Se me ha liado. Eh, tranquilo, tranquilo. Siendo último, lo que... No tienes que saltar. Te voy a dar la vuelta. Porque ya no vi a nadie. Vale. Uy. Se incomoda el tipo. Uno menos. ¡Odrelly! ¡Con el disparo! ¡Va de... ¡Va! ¡Va! ¡He hecho algo bien! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Qué buena! Dios mío, vaya disparaco. Top corner. Mira, mira, mira. ¡Peng! Sí, sí, sí. En la escuadra, eh. Buena. ¿Llegas? Ojo. Vaya. No llegas, ¿no? Nada, no llego. Le he empujado. ¡Oh! Se esperó en la portería. Muy bien. Nada, buena partida. ¡Buna partida! Vale, te sigo, ¿vale? Vamos. ¿Ok? ¿Vas a salvar, Eli? Mira, a lo mejor lo metí yo también. Sí, sí. Sí le di yo, pero él también le dio. Pero es que creo que ya no llegabas tú porque estabas atrás. No sé si... No sé si... ¡Ojito! ¡Ojo! ¡Qué pena! Sí le gano. A ver, voy a agarrar esto. ¿Vale, vuelvo? La voy a controlar y ya. Vale. Tranquila, tengo yo. ¡Oh, no llegué! ¡Uf! ¡Cómo no llegué! Ah, juanito. Ok. Uf, me intento apretar, menos mal. ¡Qué sencilla! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Buen disparo! ¡Qué buen disparo! ¡Dios mío! Tienes buenos disparos, ¿eh? 108. Pues es que, básicamente, lo que te he dicho antes es que no suelo darle mucho al training. Lo poco que he estado haciendo ha sido de disparos, la verdad. Ah, está bien, está bien. Ah, no tengo bus, ¿eh? La he dejado para mi trampo. Vale. ¡Uf! Pues yo estoy libre. ¡Oh, oh! Efe. Creo que te he disparado hacia atrás. No te diste la vuelta ahí. Sí, tenía que haberme vuelto. Sí, estábamos. Es muy cerca. Se fue para el lado equivocado. Ah, no le puedo bompear. Tiene el reset, tiene el reset, ¿eh? Ya está, lo perdió. ¿Puede ser gol? ¡No! ¡Sí! ¡Buenísima! Tenía que irse por el otro lado. No sé por qué para qué se fue para ese lado. ¿Lo viste? Pero si hubiese para allá. Todos los goles que estamos metiendo son como desde a tomar por saco, ¿eh? Sí, pues los agarramos en mala posición. Va solo Abrelli. Uno contra uno, Abrelli. No. Ahí quedó. ¡Gigi! Ah, otra vez por un gol. ¡Gigi! Huele como a quemado aquí. Algo se está quemando en mi casa. No sé, huele a quemado. Pellón intro detrás. No tengo boosts, pero voy a poder hacer un musty. ¿Vas? ¡Uh! Vale, va afuera, ¿no? En principio. Eh, no. ¡Uf, no! Mis ganas de que vaya afuera. Lo bompeo. Está, va solito Abrelli. ¡Uf! Es que esa... ¡Esos toques! Y lo peor es que estoy haciendo de boosts. ¡Ay, Dios! Solo ha que llevarlo para el muro y se lo voy a cortar. Ahí está. ¿Buena? Ok. Perfecto, ahí estamos. ¡Buenísima! Let's go. Let's go. Me subo al carro, Mystic. Buenísima. Va solo. No tengo boost. ¡No! Ah, no puedo quitarle el boost, pero esto de acá sí lo voy a quitar. ¡Uh! Dale, Abrelli. Te viene. ¡Salta! ¡Pero déjame ir por el boost! Perdón. ¡Oh, no! Yo solo quería pasar por el boost. Yo soy de... ¿Cuándo se va a quitar? Se va a quitar. Se va a quitar. Ok, la tengo yo. La voy a subir. Vale. Yo soy detrás. A ver qué hace. ¡Uh! Me la acaba de pasar. Gol. ¡Buenísima! Nah, esa puntería aérea funciona para esas cosas. Un gol, Abrelli. Un gol. ¿Qué es un gol? Unos momentos después. Le quito el boost. Nice. Pero eso ya no llego. ¡Oh, la falló! Te va al otro. Ahí ya no llegué. Nah, es que era... Fallo mío, fallo mío. Voy. Nice. Buena. No llego, pero vamos a ver qué hace el tipo. ¡Se la pasé! ¡Oh, hice la tuya! No tengo... ¡Hice la de Abrelli! ¡No! No, yo tenía boost. ¡Me bad! ¡No! Y esto es GC1, imagínate GC2. No, no, no. O sea, yo estoy flipando. Sí, la gente... Yo tengo mucho miedo. ¡Tengo miedo! ¿Me la pasa? ¿Abrelli? ¡No! ¡Gigi! Ok. ¿Vas a Abrelli? ¡No! ¡Confío en ti! Ya. Bueno, no confío en tanto. Yo sigue. ¿Y dónde está el disparo? No espero el disparo. Ok. Vale, bajo. Oh. ¿La individual Mystic? ¡Uf! ¡Uy! Es que no había ángulo ahí. ¿Qué viene? La gente aquí ya sabe hacer cosillas. ¡No! ¡Cree que sí llegabas! Yo también. Es que... Luego te mete ahí el flick y... A ver qué ha hecho. La bajo y hizo un flick. ¿Cómo la ha controlado? Sí. Y aquí ya juega muy bien la gente. ¡Qué buena! Venga, encontramos tu modo de juego. Vale, le he quitado el... Dentro. ¿Abrelli? ¿Ves? ¡Te digo! Sí, al final. Juega loco y lo hacemos. Funciona, funciona. Juega loco y lo hacemos. ¡Ojo! ¡Alberelli se lleva a los dos! ¡Let's go! ¡Bien easy! ¡Esta perra está loca! ¡Ojito! No, no, no lo leí. ¡Ojo! ¡Alberelli! ¡No puede ser! ¡Let's go! ¡Ya me pasó, chat! ¡Venga, se puede! ¡Ya me pasó en puntos! ¡Confío, confío! ¡Miren! Me acaba cargando este diamante. Hasta que no ganemos un Alberelli. Aunque estemos en bronce. No, no, no. Yo como si me estoy aquí toda la noche. ¡Ojo! ¡Buen fase! ¡Buen amistad! Ok. Tengo que meter el boletín. Me siento mal. No estoy cargando. ¡Chale! Me va a regañar mi chat. ¡Mistick, arrea! Ok. No me la hace. Sí me la hizo. Abrelli, tengo una dinámica que siempre hago con mi editor y con la gente que invito a este canal. Tienes que pensar en algo que no exista en este mundo y el editor tiene que crearlo. Un unicornio con una capa montado en una moto. En una moto. Voy yo, voy yo solito. Es lo primero que se me ha ocurrido. ¡Ojo! Gol. ¡No! ¡Oh! No tenía boost yo. Estaba cero de boost. Todo el rato. Mira. Nada más me puse ahí. Y el tipo también le pegó ahí. Y ¡pam! Golito. Nice. Ok. Cuidado con ese pase. Me engancho con regla número uno. Mira. Me dejó en regla número uno. ¿Te la he hecho puesta? Sí. ¡Hala! Tranqui, tranqui. Mira, mira esto. Mira esto. Te lo dedico. Tiene tu nombre. Vale. No, olvídalo. Venga, Derely. Muérdale. Usa placaje, gruñido. ¡No! El derribo, sí, sí. Autodestrucción. Es que voy a placaje y tengo que ir a derribos. Usa autodestrucción. ¿Qué? ¿La tengo yo? Para gol. Dime que sí. Gol. Ahí vamos. Dime que sí. Vamos. Empatamos. Empatamos. Te cojo. O sea, no. ¿Qué? ¿Qué? Te quería agarrar en el aire. Jamás te dejaré solo. No llego. No llego, Alverely. Tengo que irme. No. Fuiste muy precipitado. Vamos. Vamos. No había ángulo. La pinché con él. Tienes que ver eso. Tienes que ver eso. No había ángulo. Y la pinché con él. ¡Woo! Ok. Le metí el fake. Alverely, suele que aguantar. Ocho segundos, Alverely. Hay que aguantar. Por favor. ¡No! ¡Buena! Bueno. Mystic. Tengo miedo. ¡No llego! ¡Ah! ¡Ganamos! 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 ¡Vamos! Lo hemos conseguido. Voy a llorar. Se lo logró. Se lo logró. ¡Buah! Lo que tomamos para ganar esa partida. Pues, Alverely, déjanos saber dónde te puede encontrar la gente. Pues me pueden buscar en Twitch y en YouTube como Alverely. ¿Así nomás? ¿Alverely? Sí. Sí. Con el nombre que tengo aquí en Rocket igual. Perfecto. Este muchacho me llena de orgullo.